Que sude la ropa, como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidado si te equivocas, no insegura si chocas Dale pa' mal y conmigo pa' que todo te vuelve loca Tú y yo, Denamo, estamos bien en play Quieren ser como nosotros, pobreza, no da el play Tírate, sígueme, ya te juro en wey Vaya, métate conmigo si te quedas, my brain Ya les gusta el cantón, cuando sale cambio clima Donde quiera te hago show, siempre pasa la tarima Con la cuca que es así, va pa' encima Parece un rey cuando desplega, abre en paso cuando llega Su bata, 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 batallón A la vez que una perreja, suenan y perrejando Dale, vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo Vendo como huella, vaya, ese malón Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Las otras van por la número dos Subiste en un cuarto movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Este es el alparreo, este es el alparreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Este es el alparreo, este es el alparreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Este es el alparreo, este es el alparreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Este es el alparreo, este es el alparreo Toda la gente me tiende cuando yo le canto, ay, mi lioso. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no ergo solo. Y es que me enamoro, con su carita de inocente, ya me enamoro, es una diabla bien vestida, ya me enamoro, hace todo lo que pide, ya me enamoro. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no ergo solo. Ya yo no duermo solo. No duermo solo. ella me sabe lo que hacer, no se puede contener y las horas se nos pasan y te quiero así, media boca y diferente, la cafeína de mi corazón es que me enamoro, con su carita de inocente, ella me enamoro, es una diabla bien vestida ella me enamoro, hace todo lo que pide, ella me enamoro, me enamoro si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aprovecho y con mas ganas me das lo que quiero aunque te vendas como ángel, mi oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo bailando boca a boca, contigo perderme, perderme, perderme tu cuerpo a mi me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte tu cuerpo a mi me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte tu cuerpo a mi me aloca, quiero por siempre tenerte tu cuerpo a mi me aloca según 10 de la mañana, que llego hasta 10 y media pero bueno, nos escuchamos a las 10 de la mañana, recuerda que mañana estaremos platicando de los datos curiosos y te traigo unos datos que híjole, a mi me encantan tenemos que a ti también te encanten y bueno pues los dejo con mi compañera Dani Grey con lo mejor del rock, del pop y la música en ingles y en español baladitas en ingles y en español y bueno pues te mando besos, abrazos a papachos, pórtate bien, pásatela bien chido y ahora si, colorín colorado, este programa ha terminado, besos en su chingocuyo bye bye dale pa' la izquierda y la derecha pa' la izquierda y la derecha pa' la izquierda y la derecha pa' la izquierda y me venía, venga, dale pa' la entripa